Bueno, estamos de regreso. ¿A qué le importa la seguridad? Se pregunta o no esto cuando observa lo que está pasando en relación con uno de los temas que parecían más relevantes vinculados a la cuestión de la seguridad. El análisis, la revisión, la evaluación de lo que estaba pasando con Proyecto Escudo que fue prometido por el gobierno de Miguel Márquez como un mecanismo que aportaría mucho al tema de la seguridad y que no ha resultado así y que hay que evaluar porque se están ahí gastando muchos, miles de millones de pesos. 2.700 puede llegar a 3.000 millones de pesos lo que se gaste en el sexenio en este proyecto de videovigilancia a través de cámaras y arcos carreteros que la verdad hasta la fecha no ha hecho ninguna diferencia en Guanajuato entre el antes y el después de Escudo. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque la diputada panista Elvira Paniagua mantiene bajo llave el informe de resultados a la auditoría que se practicó ya al funcionamiento de Escudo pero la oposición pues ni siquiera se incomoda por eso y parece que ya decidieron echarle tierra al tema la ciudadanía de Guanajuato que gastó dinero en Escudo y gastó dinero porque es dinero de todos en la auditoría de Escudo permanece sin información de lo que está pasando ahí porque ni opositores ni mayoría se dignan de darles información. Carmen, pisamos en la línea telefónica para platicarnos más de este tema de lo que está ocurriendo en el Congreso en torno a Escudo. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, mira, desde hace, ¿qué será? Como tres semanas aproximadamente manejamos esta información de que la Comisión de Hacienda y Fiscalización tenía en la congeladora el informe de resultados al programa Escudo. Esto porque nos, bueno, nos acordamos me llamó la atención que... Ustedes, los reporteros. Sí, sí, claro. A principios de diciembre llegaron cuatro informes de resultados al pleno del Congreso, se dio cuenta de ello. Uno era el de la auditoría para la compra de terrenos de Toyota. Otro era la auditoría integral al municipio de León durante la administración de Barrona Botello. Correcto. Ajá. Y otro era el informe de resultados de la auditoría practicada al municipio de Celaya durante el periodo de Ismael Pérez. No, sí, Pérez Ordaz. Ismael Pérez Ordaz, sí. Entonces, y también llegó el informe de resultados del programa Escudo. Llegaron los cuatro informes juntos. Antes de irse de vacaciones de Navidad, los diputados aprobaron el de Toyota, el de León y el de Celaya. También hay que recordar que fueron filtrados los informes de resultados de Toyota, de León y también ya los del municipio de Celaya. Desde antes de que se aprobara... A los medios. Exactamente, a los medios de comunicación. Ya sabíamos que venían con responsabilidades, que Toyota salía completamente absuelto. y el informe de Escudo pues no salió en ese momento. Ya ha pasado cuatro meses y todavía no sabemos dónde está el informe de Escudo. No se ha llevado a la mesa de la Comisión de Hacienda y Fiscalización para que se revise el tema y que después se elabore un dictamen, dictamen que tendrá que pasar a pleno, que sea aprobado. Y una vez aprobado, puede ser público. Nosotros podemos conocer qué resolvió, qué encontró, qué detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de Escudo. Aquí hay que recordar las etapas de la Auditoría de Escudo. Se aprobó desde la legislatura pasada. La primera auditoría iba enfocada a el contrato, cómo fue que se contrató a Seguritech para la instalación de la tecnología. Resultó ahí con algunas observaciones muy leves. Pero esto ya es otra cosa, es cómo está funcionando. Ajá. La segunda etapa vino en si había cumplido con la instalación en tiempo que, si mal no recuerdo, era abril 2014 para que se estuviera todo el equipo instalado de Escudo. Entonces, también esa parte ya se revisó. Pero a partir de abril 2014 y durante todo 2015 se iba a revisar de Escudo la operación, el funcionamiento del programa de seguridad. Este es el informe de resultados que mantiene bajo llave en la Comisión de Hacienda. Ayer le preguntábamos, ah, bueno, hace como tres semanas que funcionábamos el Vira Paniagua, confirmó que tienen el informe de resultados, pero que no lo han llevado a discusión. ¿Por qué? Bueno, porque la agenda de la Comisión de Hacienda todavía no dice que tengan que llevar a revisión este informe de resultados entregados por parte de Javier Pérez, que es el auditor de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y ayer le preguntaron, decidimos preguntarle a la diputada Guadalupe Velázquez Díaz, diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Hacienda, ¿dónde estaba este informe de resultados? Y la agarraste en la luna. Sí, la agarré en la luna. Ni se acordaba que existía un informe de resultados del programa Escudo. Dijo, la verdad es que no, no lo recordaba, son tantos los asuntos que llevamos en la Comisión de Hacienda que ya se me había olvidado que desde principios de diciembre la CES envió a la Comisión de Hacienda este informe de resultados, se comprometió a preguntar en la Comisión cuándo se va a analizar, pero ya son cuatro meses. Ella dice que no tiene tampoco el documento porque la presidenta, que es la de diputada panista Elvira Paniagua Rodríguez, les envía la información una semana antes de analizarlo, una semana antes de analizar los temas. Entonces, que como no está todavía en la agenda este informe de resultados, todavía no se les ha enviado para que conozcan cuáles son los detalles. Y que, bueno, pues entonces no sabe qué resultados vienen. Pero sí llama bastante la atención, Arnoldo, porque uno de los que han abanderado el fracaso del programa Escudo es precisamente la fracción PRI-ICA, ¿no? Sí. En reiteradas ocasiones el dirigente estatal y diputado local Santiago García López ha reprochado que no sirve y que son 2.700 millones de pesos que se están destinando para este programa de seguridad y que, contrario a lo que se esperaba, bueno, pues los índices delictivos van a la alza. Entonces, bueno, por un lado mantienen este discurso, pero por el otro su representante es la Comisión de Hacienda que es la diputada Guadalupe Velásquez. Se olvida que existe un informe de resultados de una auditoría que practicó la CEC y ¿por qué guardarlo durante cuatro meses? Por parte de la presidenta que es la diputada panista Elvira Paniagua Rodríguez. Entonces, pues nadie sabe, nadie supo dónde está este informe y qué es lo que arrojó la revisión al programa de seguridad escuro. Bueno, ¿y se compromete ni siquiera que van a enmendar esto? ¿Qué va a preguntar? ¿A qué va a presionar un poco? ¿O ya que ahí muera? No, dijo que la verdad no sabía que ayer la agarrábamos sin información, pero que iba a preguntar a la Comisión de Hacienda dónde estaba ese informe, porque sí se le había olvidado que se había presentado desde diciembre. Y los otros tres resultados de auditoría, el de León, Celaya y Toyota, duraron máximo, no recuerdo bien, pero máximo 15 días de que llegaron a que se llevaron a pleno, fueron como 15 días, pero este escudo pues lleva cuatro meses y como que no se ve mucho interés de presentarlo en la mesa. Qué barbaridad, pues tendremos que estar pendientes y no quitar el dedo del reclón, Carmen. Así es, Fernando, porque estaría interesante ver esta primera auditoría de resultados ya del funcionamiento de escudo, este, pues, ¿qué fue lo que encontró la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en esta auditoría que se hace de manera permanente al programa de seguridad escuro? Oye, Carmen, ¿cómo le cayó a los diputados de oposición que el coordinador panista Héctor Jaime Ramírez Barba vaya a darle cuentas a los alcaldes del PAN y a los funcionarios del PAN de cómo está el tema de la reelección de las licencias antes de hacerlo donde debería primero ocurrir la construcción de consensos que es la Junta de Gobierno, ¿no? Pues, hasta ahorita no ha habido reacción, Arnoldo, pero, pues, sí es de llamar la atención que, por un lado, incluso a nosotros los medios de comunicación, que Jaime Ramírez Barba no nos quiera decir en qué términos viene el documento base que presenta Acción Nacional para esta reforma a la ley de instituciones y procedimientos electorales, pero, sí va e informa a quienes pues tienen interés, ¿no?, en hacer o beneficiarse estas reformas en materia electoral. Entonces, hasta ahorita no ha habido reacción, pero lo que sí te puedo comentar es que al menos ya se está quitando ese arbitismo y hoy pudimos confirmar que ya hubo acuerdos, ya la diputada Celia González González hoy nos explicaba que la iniciativa viene para que la solicitud de licencia sea por 70 días para todos parejo síndicos 70 60 días 60 días dos meses ajá, dos meses síndicos, regidores, alcaldes y diputados locales que los diputados en el documento base del PAN no estaban incluidos o sea, los diputados locales sí mantenían el cargo en caso de buscar la reelección pues ya entre los acuerdos a los que se llegaron en la reunión de la mesa de trabajo fue que también los diputados locales van a solicitar licencia comentaba Celia González que hay todavía algunos puntos en los que no están completamente de acuerdo porque hay quienes piden que los alcaldes por ejemplo no se separen 60 días nada más que se vayan hasta 90 días en la separación de presidentes municipales por el manejo de los recursos pero también porque tienen a su cargo la seguridad pública del municipio que sea 90 días antes pero estos ya detalles de cuánto tiempo oye a ver pero ahí hay un tema que a mí me provoca inquietud y curiosidad antes de ir a campaña hay que ir a una precampaña o sea interna en los partidos si el alcalde va como alcalde tendrá cierta ventaja sobre otro militante del mismo partido político que decida pues que competirle o buscar contender con él internamente esta parte se la van a dejar a los partidos políticos en la iniciativa como viene es que esto lo tendrán que decidir de manera interna los partidos si quienes buscan la reelección va a ser de manera directa en automático o si se van a ir a procesos internos eso ya será una decisión de cada instituto político al menos como viene en la iniciativa justamente lo cuestionábamos Arcelia González y dice que en la propuesta se cuidó la equidad se cuidó la paridad y se cuidó el respeto a los partidos políticos entonces esta parte entraría en lo que defina cada instituto político si se va a hacer designación o sea si un alcalde dice yo levanto la mano y quiero reelegir si el partido le dice bueno en automático listo te vas de candidato o si el partido político decide que se va abre una convocatoria exactamente entonces bueno pues esto ya son de los puntos más finos que se estarán buscando y revisando también en los meses de trabajo y dentro de los partidos políticos también comentarte que por ejemplo para candidato a gobernador se tienen que separar del cargo si tienen un cargo público se tienen que separar seis meses antes de 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 la elección entonces quienes aspiren a la gubernatura por Guanajuato para el 2018 y que tengan actualmente un cargo público tendrán más o menos hasta diciembre para poder estar en funciones a partir de ahí tienen que separarse del cargo así como viene la iniciativa que será firmada el día de mañana en la junta de gobierno de coordinación política independientemente de que tengan o no mando de fuerza pública etcétera independientemente de que tengan o no mando de fuerza pública pueden ser funcionarios del gabinete estatal pueden ser alcaldes etcétera mes 7 se pueden separar en febrero tranquilamente 7 bueno sí sí es cierto entre enero primero de febrero más o menos sí porque es el primer domingo de julio de la elección bueno pero si es separarse del cargo tiempo antes como se venía manejando que era prácticamente ya cuando estuvieran en los procesos internos o cuando ya estuviera la campaña política ahora sí es obligatorio ser inmersos muy bien Carmen rápidamente nos llegan versiones de que no es el único cambio de delegados el de Claudia Navarrete no si es Claudia Navarrete ¿verdad? sí Claudia Navarrete la de CEDESOL sino que también Javier Contreras estaría separándose de CEDATU de la delegación de CEDATU ¿se ha comentado algo por allá? híjole no hasta el momento no tengo información al respecto a lo mejor es rumor a lo mejor es versión vamos a ver qué pasa correctísimo pues muchas gracias por cierto cómo evoluciona lo de Claudia ya presentó su carta de renuncia ¿se sabe algo o no? hasta el momento todavía no ¿cómo cayó esto en el PRI entre los antiaguistas que son muy amigos de ella? bueno es que en realidad hoy estuvo presente en el congreso la única que fue Arcelia González entonces sí como no hubo no Arcelia debe haber caído muy bien claro sí de grupo distinto ¿no? exactamente Claudia Navarrete y muy bien Carmen gracias gracias estamos en contacto muy bien